A levantar nuestras manos donde estamos y vamos a alabar el nombre del Señor y agradecerlo y darle la honra y la gloria porque Él lo merece para siempre y siempre. Te damos la gloria, mi Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana que estamos aquí, Padre Santo. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo. Aleluya. Cada persona en cada hogar, Padre Santo, llénalos con tu Espíritu Santo también, Señor. Que tu presencia, Señor, esté allí junto con ellos, Padre Santo. Que ellos puedan, Señor, alabarte en esta mañana, Padre Santo, y darte todo el honor. Aleluya. Gracias, Señor, Jesús. Vamos a cantar unos cucurí de coros. Aleluya. Que nos han cantado en algunos meses y a nosotros nos gustamos los coritos. Aleluya. Y aquí tengo a Diana conmigo, que va a cantar conmigo también. Aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. Gloriosa, la iglesia que compró a precio del sangre. Que preciosa. Los ángeles vendrán. Y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. Gloriosa, la iglesia que compró a precio del sangre. Que preciosa. Los ángeles vendrán. Y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, ven, buen siervo. Oh, póngase y ten mi lámpara, Señor. Póngase y ten mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Póngase y ten mi lámpara, Señor. Oh, póngase y ten mi lámpara, Señor. Póngase y ten mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Póngase y ten mi lámpara, Señor. Señor, Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Sálvase y ten mi lámpara, Señor. Póngase y ten mi lámpara, Señor. Señor, Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Sálvase y ten mi lámpara, Señor Jesús. Sálvase mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, yo le alabo, yo le alabo, tú también, tú también, yo le alabo, yo le alabo, tú también, tú también. Él salva y sana, amén, amén, bautiza y viene pronto, amén, amén, que vive Cristo a su nombre, gloria, quien salva a Cristo a su nombre, gloria, yo le alabo, yo le alabo, tú también, tú también, yo le alabo, yo le alabo, tú también, tú también. Él salva y sana, amén, amén, bautiza y viene pronto, amén, amén, quien vive Cristo a su nombre, gloria, quien salva a Cristo a su nombre, gloria. Te alabamos Dios, te alabamos Rey, te alabamos Dios, aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, y allí se reunirá su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando me diga, den buen siervo. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Por eso te alabo con el corazón, 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 con el corazón. Aleluya, aleluya Hay que adorar en espíritu y en verdad, aleluya